¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí Desaventa y hoy en un nuevo vídeo de Brawl Stars. En el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vamos a estar hablando de otro capítulo más de Noticias Brawl, en el cual vamos a estar viendo las noticias más interesantes, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like, que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito. Y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les trae el canal. Sobre Brawl Stars. A la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeo. Que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal. Y ya por último, gente, dejarles por aquí adelante también los saluditos, que como siempre, si quieres ser saludado, lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo en los comentarios y ponerme algo relacionado con el vídeo de hoy. No me pongas salúdame, simplemente ponme algo relacionado con el vídeo de hoy y podrás ser uno de los afortunados. Y bueno, gente, ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy. Pero primero déjenme una pequeña aclaración. Y es que estas próximas dos semanas no voy a poder estar aquí, ¿vale? No voy a poder estar grabando vídeos y demás. Pero no se preocupen porque ustedes van a seguir trayendo esos vídeos diarios. Ya los tengo todos preparados. Pero avisarles de que este será el único que vean con esa entradita de, bueno, del brawler moviéndose y demás, ¿vale? Los demás pondré directamente ya un gameplay para irles avisando. Así que verán un poquito de contenido más variado, por decirlo así, un poquito de tops por aquí, unas comparaciones por allá, ¿vale? Y ya verán a lo que me refiero. Y eso sí, muy atentos al vídeo de mañana porque va a ser la leche, ¿vale? Se viene algo de lo que hoy. Les daré un pequeño adelanto, pero sí es verdad que estén atentos al vídeo de mañana porque va a ser la leche, de verdad. Ahora sí, gente, dejemos esto a un lado. Ya lo tendrán ustedes mismos en cuenta. Dos semanitas no voy a poder estar. Así que si ven que me falta alguna noticia por traerles bastante jugosa, tranquilos, intentaré traerosla. Pero sí es verdad que no voy a poder estar al 100%, es a lo que me refiero. Pero continuamos con el vídeo de hoy porque, como les he dicho al inicio, gente, este va a ser un Noticias Brawl en el cual vamos a estar hablando de noticias como nuevos iconos para Brawl Star, para nuestro Supercell ID, luego también una nueva skin que vuelve a Brawl Star y, madre mía, la gente se va a pillar unos cabreos increíbles y, aparte, unas nuevas recompensas que llegarán gratis para todos a Brawl Star. Así que muy atentos a esto y no se lo pierdan, quédense hasta el final. Y bueno, una vez dicho esto, comencemos por lo más sencillito, algo que se habló ya hace bastante tiempo, que serían los nuevos, ¿cómo decirlo?, iconos para nuestras cuentas de Supercell ID. Esto ya se lo han dado a algunos youtubers que se encuentran dentro del programa de Supercell, ¿vale? El Supercell Creator, ¿vale? Y pues podemos ver, por ejemplo, que Godake lo tendría. Aquí lo tendrán en pantalla las pruebas para creer que todo esto es real. Y no solamente eso, sino que Kews también ya nos dijo que estaban haciendo pruebas internamente con esto. Así que, si todo va a funcionar bien, pronto todo el mundo podrá cambiarlo a la imagen que quiera. Eso sí, que no sea ofensiva. Y además, supongo que tendrá unas normas en Supercell para que todo el mundo pueda poner su imagen, la imagen que le dé la gana en su Supercell ID, pero sin incumplir esas normas, ¿vale? Que no se ponga una foto de genitales, por ejemplo, ¿vale? Por decirlo así, para que YouTube, pues, no me tire el vídeo. Bueno, continuamos con una de las skins que van a volver de pases de batalla. Gente, mucho ojo a esto, porque nos dijeron, no, los pases de batalla o las skins que estuvieron en anteriores pases solamente estarán a partir de EVE, ¿vale? A partir de esta nueva temporada en adelante. Los que ya pasaron no lo traeremos a Brawl Stars. ¿Y con qué nos hemos encontrado, gente? Con que ha pasado una desgracia. Y es que hace unos días se podía encontrar esta skin de Roof en la tienda en algunos países. Gente, como por ejemplo en Rusia, antes de que lo quitaran, ¿vale? Antes de que quitaran de ahí lo que viene siendo la aplicación de, o todas las aplicaciones de Supercell. Y podemos ver en la tienda que le salió Roof por 10.000 puntos estelares. Puntos estelares que dijeron que al menos iba a ser costosas, gente. Es que así, ¿para qué te compras el pase de batalla si luego vas a poder obtener esas skins por puntos estelares? No tiene ningún sentido. Aquí tendrán también cómo no se lo inventas, sino que luego puedes seleccionarla. Incluso es la misma cuenta y ahí la tendríamos. La verdad que me parece algo bastante malo por parte de Supercell, como les dije. Me parece bien que las metan porque así todo el mundo puede disfrutarlas. Pero sí es verdad que pierde exclusividad en los pases de batalla y mucha menos gente va a terminar comprando. O sea, lo hacen para ganar dinero y al final lo que van a hacer es terminar perdiendo más. Bueno, dejamos esto aquí. Empezamos con, entre comillas, muchísimas comillas, filtraciones de Brawl Stars, ¿vale? Y es que estas filtraciones hay que tomarlas con mucho ojo. Como por ejemplo la que se hablaba de la Brawl Talk. Que avisé en el canal de que no se fiaran al 100% porque no estaba confirmado, ¿vale? Que vi a gente diciéndome, ah, de ese que no iba a salir la Brawl Talk. Pues mira, al final no salió, como pueden ver, y lo avisé en los vídeos. Y bueno, por ejemplo, se nos habla o nos han filtrado que habrá nuevas skins tanto para Max como para Fang, ¿vale? Y se supone que van a ser skins temáticas. No se sabe qué temática va a tenerlos en cuenta ellos dos, ¿vale? Qué temática en cuál podrían coincidir ambos juntos, ¿vale? Pero como siempre, digamos ustedes, ¿qué opinan sobre esto aquí abajo en los comentarios? No se sabe para cuándo serán estas skins, pero sí que ya se encontrarían por ahí en el código del juego. Vamos a decirlo así, ¿vale? Por lo bajo para que no me tiren en el vídeo. También, gente, esto no es lo único, sino que también ya se puede saber las pantallas o los fondos que van a tener estos eventos. Estos dos eventos de los que hablamos hace bastante tiempo. El de Lanter Brawl, que sería este que intentaré dejarles en pantalla. Si no lo tienen en pantalla es para que no me tiren el vídeo. Lo siento, ¿vale? Si no lo pueden buscar ustedes mismos. Y luego también sería el de Pascua, que, bueno, es verdoso así y no cambia demasiado. Luego el otro, el de Lanter Brawl, pues sería amarillo. Es que no cambia demasiado, simplemente son los fondos en los cuales cambiaría un poquito el menú. También se sabe el pin que nos darían con el desafío de Lanter Brawl. Y sería, pues, simplemente una linterna sonriente que se mueve de izquierda a derecha, ¿vale? Que da como vueltas, por decirlo así. Así que, bueno, está bastante bien. Y finalmente, gente, pasemos ya a lo que todo el mundo estaba esperando. A esos regalos gratis de los que se lleva hablando bastante tiempo y que no está confirmado, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo no está confirmado, no se sabe cuándo saldrá. Pero, si es verdad, es que tiene muchísimas probabilidades ya que se encontraría por ahí, ¿vale? Por los datos, por decirlo de esta manera. Y estamos hablando de una serie de regalos gratis o, por decirlo así, de unos regalos diarios o recompensas diarias en los cuales traería una nueva mecánica a Brawl Stars. Una nueva mecánica que consistiría en meterte diariamente a recoger tu regalo. Y si te vas metiendo todos los días a recogerlo, pues cada vez tendrán regalos mejores. Se habla que pasaría desde puntos de Brawlers hasta finalmente skins incluso. Así que mucho ojo a esto porque también se habla de que si no te metes ese día a recoger tu regalo, se reiniciaría desde el día 1, ¿vale? Y con lo cual perderías esa skin. O directamente es que tendrías que esperar a llegar a esa recompensa diaria de nuevo. Así que mucho ojo con esto porque vendría a Brawl Stars en próximas actualizaciones. Eso sí, no se sabe cuándo. Y tendría un temporizador, ¿vale? Tendría un temporizador en el cual te pone a lo mejor... Está disponible hasta dentro de 20 días, por decirlo así. O 15 días, ¿vale? Y si no consigues todas las recompensas en esos 15 días, imagínate que vas por el 13. Y el día 14 no te metes, pues empezaría desde el día 1 otra vez y no te daría tiempo ni de coña a recoger esos últimos regalos. Así que creo que esta va a ser una mecánica bastante importante en Brawl Stars. No se sabe si lo van a meter en forma de evento o si es que lo van a meter en cada una de las actualizaciones. Ojalá que sí, la verdad, porque como digo, van a meter incluso skins y otras muchas cosas de las cuales es lo que hablaremos en el vídeo de mañana, ¿vale? Como siempre diganme ustedes qué opinan por aquí abajo en los comentarios sobre el vídeo de hoy y todas estas noticias y nada más. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, ya saben, revienten el botón de like, sus suscribanse para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Pero que muchísimo. Y no vemos en el próximo vídeo, gente. Chao.